Sí, yo lo que quiero es subirme, no sé, a un micro o a un avión, no me importa, pero me quiero subir a algo, ya que estoy recorriendo. Porque bueno, los escenarios van cambiando. Vieron que yo les decía, a la mañana mucha, mucha gente en retiro. A esta hora ya había mermado el movimiento, pero no merma acá, en Aeroparque, porque acá, bueno, los vuelos, viste, son todo el tiempo, desde la mañana temprano hasta por lo menos pasada la media tarde hay vuelos. Viste que yo ayer, no sé si te acordás, les contaba que solamente en Aerolíneas Argentinas estaban esperando un promedio de 25.000 pasajeros por día. Eso era un promedio. Hoy pregunté, ¿no? ¿Cuántos son exactamente los que se esperan para el día de hoy? Hoy, nada más, hoy 29.000, casi 30.000 pasajeros solamente en Aerolíneas Argentinas, lo mismo para mañana. Después, obviamente, ya una vez que llega la fecha específica de las fiestas, bueno, obviamente merma un poquito. Pero sobre todo, hoy y mañana, 29.000 pasajeros por día solamente en Aerolíneas Argentinas. Otra cosa que se ve acá es que, claro, yo caminaba, ¿no? Hace un ratito por los pasillos acá de Aeroparque. Y veía muchos que ya están, viste, con, viste que te das cuenta, ¿no? El estilo playero, veraniego. Claro, porque a partir de ahora empiezan a salir también de acá los vuelos para ir, por ejemplo, a Florianópolis, a Río de Janeiro. Esos son los servicios que se empiezan a sumar ahora justamente por esta época de verano. Así que los de Florianópolis desde Aeroparque ya están saliendo y la semana que viene incluso van a ir a Aeroparque también desde los aeropuertos de Córdoba y de Rosario. Así que, bueno, son, por supuesto, las rutas aéreas que se van abriendo conforme avanza y empieza el verano, por suerte. Así que se veían muchos looks placeros por acá, ¿eh? Una envidia total. Eso te iba a decir, claro, vos le sacás la ficha, le picás bonito a todos porque decís, bueno, este que está con Jotas, mete, se va a Brasil. Olvidate. Cuando ves al señor ese que está de saco, el señor de saco ahí va a Mendoza para mí. Y, sí, Córdoba capital, es cierto, ¿eh? Mordillero Sur. Para mí puede ser Mendoza y te digo, el bolsito que tiene arriba de la valija va vacío para traer vinos. Ah, muy bien, muy bien. Nosotros pechamos, nosotros solemos, nosotros todo, ¿eh? Bueno, es como en el colectivo, ¿viste? Que tenés que ir viendo el look de cada uno para ver si baja pronto o si tiene largo viaje. Claro. Los escolares, en general, bajan rápido. Exacto. Porque uno no suele ir al colegio a una hora de distancia. Por eso tenés que pararte al lado del pibe que tiene guardapolvo, de la piba, claro. Esa técnica la aplicaba siempre que tenía que viajar de devoto al centro. El análisis sociológico de Fer para ver dónde sentarse, me gusta. Totalmente, sí, sí, sí. Al colegio se va, en general, en cercanías de tu casa. Es verdad, es un buen dato, ¿eh? Sí. Lástima haberme enterado ahora. Ahora, Santi, claro. Bueno, Agus, muchas gracias. Vos seguí con tu análisis sociológico, por favor, te lo pido, de cada uno de los atuendos de estos viajeros, ¿eh? Por supuesto, ahí en Aeroparque. Totalmente. Acá seguiremos. Mirá, ahí lo estoy viendo, de hecho, que se los decía ayer y lo sigo viendo, ¿eh? Mucha camiseta de la selección, por supuesto, porque esa alegría hay que extenderla lo más que se pueda, chicos. Bueno, volvemos en un ratito, Agus, si te parece. Dale, cómo no, aquí estaremos.